amigos que tal amigos bienvenidos a su canal guante y mimos en esta ocasión vamos a realizar un sorteo de una jbl echar 5 clon vale vamos a basarnos en el vídeo que se llamaba audífonos h 80 headphones vamos aquí ya tenemos cagado el vídeo vamos a cargar los comentarios y aquí están están cargando los comentarios nos encontramos en cataplum venimos a divertirnos un poquito de familia y vamos a aprovechar y nos pasamos un poquito del tiempo pero les pedimos una disculpa pero ya estamos aquí bien mis hijos ya están cargados los comentarios cuántos ganadores queremos solamente uno ok ahí tenemos cuenta regresiva de 10 segundos vamos a poner el color así como lo tenemos como está poner todas las características esta regresiva hasta los comentarios san abel transa es no dos lugares ese es de waltla y jiménez el fan de la gt 22 este es desde argentina este es de argentina y bien mis amigos la licencia de guadalupe el doctor drone el amigo a perder parte de santillán y muchos muchos comentarios más fueron más de 60 comentarios como anales mariluz y vamos a ver mucha suerte a todos y vamos a hacerlo de la rifa no sale aquí y vamos a confirmar comenzamos cuenta regresiva en 10 son 78 76 participantes 10 9 8 7 hay o 3 2 1 bien mis amigos aquí está ya el usuario f v f y c y 4 o hola pues bien mis amigos este es el afortunado ganador de la jbl char 5 clon estuvimos regalando a todos los suscriptores y los que comentaban este vídeo nos ponemos en contacto contigo o mándanos un mensajito por ver el vídeo y recuerden si aún no son suscriptores de huenta y mimosa recuerden hacerlo gracias por acompañarnos ya somos más de 7000 gracias bien mis amigos hoy 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 hoy